Dice que la vida la cambió, que existe el amor, pero Se hacen las cosas, no me sé que es peligrosa Como extraño besarte al cuello Voy a hacerte una pila de cosas, pero sé que tú Otra vez solo, con ganas de amarte, pero Otra vez solo, deseando verte de nuevo Otra vez solo, con ganas de amarte, pero Otra vez solo, deseando verte de nuevo Eh, pero ya estamos Provisado, hasta arriba Sorry No, 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 no La botella Esta es la radio La radio ¡Vamos! ¡Ahora tenemos el Teguingo aquí! ¡Salud, Salud! ¡El Teguingo! Y jalarte por ese cabello Ponte, agresiva ponte Como quieras ponte Dale mami ponte Ella es que A ver mi vida con tu vida Coge bien por ella me enteré Por comer callao' yo comí otra vez Y eso que no tenemos nada serio Déjame decirte Entre más te follo más te deseo Voy buscando que la chupen Si nos escapamos Yo dudo, bebé, que no te guste Te abro la pierna como la puerta de un lambón Mi bicho de lambón ¿Dónde está el suelo? Te agresiva ponte Dale mami ponte Dale mami ponte Bella que mía Me aferro a tu cintura Tu cuerpo hago mío Muchos dicen que el amor No merece maltrato Y pa' que no se te olvido Yo te retrato Y cuando tú no me roces No se te olvide que tú me conoces No se te olvide que hicimos esas poses Yo fui tu suerte Por los besos que nos dimos acá escondidas A su lado te sientes perdida Olvídate Él no te ama Él no te quiere Él no te abraza Conmigo tú te sientes Tú conmigo, yo contigo Donde no haya texto Si preguntan como amigo, en la cama enemigo Si no me damos a sol, ya todo se vale No comemos en la cama como animales Todo es cuestión de tiempo Con nuestro seo Registar Ella se deja llevar, se deja imbécil Por sus amigos, para el saco Yo creo que es bipolar Y shorty, bipolar Y shorty Pero eso a mi me gusta tanto Ese cuerpo tiene su encanto Bipolar, shorty Bipolar Y shorty Yo creo que es bipolar 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 Amelco Amelco Bipolar 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 Bipolarity